Aún antes de hablar tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah Yeah No hay sombra que no alumbres, monte que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no escales para encontrarme a mí Y tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no escales para encontrarme a mí